Y son los que esclavizan a través de la economía a los pueblos. Esos son los verdaderos terroristas. Y Estados Unidos tiene un largo, largo historial de intervenciones terroristas con el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Ahora, yo quiero hacer una denuncia específica. Y voy a proponer algo, ¿verdad? Voy a proponer algo que me parece bien interesante. Vean esto. Voy a explicar después algo, fíjense. La Universidad Simón Bolívar, que tengo entendido es pública, está invitando a este foro. ¿Qué lo tiene? Tira un poquito para atrás, compa, para que se vea bien. Un poquito hacia atrás. Ahí. Clase abierta, cine foro, miércoles 9 de octubre, 10 a.m., conjunto de auditorios, comentarios. Un cine foro enseñando un documental que es un bodrio, que es una cochinada asquerosa, racista, que se llama Chavismo, la peste del siglo XXI. Van a pasar ese documental a los estudiantes de la Simón Bolívar, ¿verdad? Y los comentaristas van a ser Jorge Orellano, Jonás Estrada y José Alberto Olívar, en la Universidad Simón Bolívar. Ya voy a hacer unos comentarios. También, ah, por cierto, vamos a anotarlo por aquí, el rector de la Universidad Simón Bolívar es Enrique Planchar. Ya yo le voy a hacer una observación al señor Planchar. Estos carajos creen que pueden contra este pueblo y están sumamente desesperados. No solamente la clase política, fascista, que no atiende diálogo, que quieren el golpe de Estado, que quieren la intervención militar en Venezuela. Si no esta clase asquerosa, que se dice intelectual y profesional, ¿verdad? Que pulula dentro de una universidad pública y conspira. Y tienen ganas de volver a resucitar los tiempos de toda esta camada que hubo ahí, en donde terminaron unos presos y otros terminaron llenos con los billetes, con los bolsillos llenos de dinero. El caso de Yongo y Coechea, que no era nadie y terminó con medio millón de dólares, que por cierto, habría que preguntarle al señor Yongo y Coechea, que él había prometido que iba a montar una escuela de cuadro, de la derecha, por supuesto, cuando recibió el premio Milton Friedman. Eso hay que recordarlo, ¿verdad? Bueno, ellos están tratando de resucitar a otros estudianticos, ¿verdad? A esa nueva camada. Yo recuerdo que este, ¿cómo era el cura? ¿Cómo se llamaba el cura? Que era rector de la UCAP. Recuerda el nombre ahorita. Ugalde. Ugalde fue el que preparó. El que preparó a esa camada anterior, a las dos camadas anteriores. Bueno, ahí andan, ubicando, entonces vamos a llevar el cineforo, chavismo, la peste del siglo XXI. Una cosa terrible, porque sería desconocer a la mayoría de este país. Por eso es que yo sigo diciendo que este tipo de cosas van abiertamente como un discurso de odio en contra de una... de una gran mayoría del país. Y luego me encuentro, por eso es que digo que es una cosa extraña, me encuentro con lo siguiente. www.unimet.edu.be Y dice la noticia lo siguiente, vamos, vamos a ver cuándo va a abrir. Ajá. La Unimet se reencuentra con sus egresados en Madrid, España. Aquí está, miren. Espérate un momentico, ya voy a leer, ¿no? Pero para que vean que no estoy mintiendo, aquí está. Aquí, lo que pasa es que está ahí. Ajá. Y veo aquí, vean bien. Encuentro de Egresados y Amigos en la Unimet, aquí está, en Madrid. Claro, son los que tienen el real de la Universidad Metropolitana. ¿Qué dice aquí? Con el fin de impulsar la conexión con sus egresados el jueves 30 de mayo, se llevó a cabo en Madrid el encuentro de los egresados de la Universidad Metropolitana. La Unimet realiza periódicamente encuentros con sus egresados, tanto en Venezuela. ¿Quiénes van a estar allí? Benjamín Sharifker, vicepresidente de desarrollo de la Unimet, José María de Viana. Coño, de Viana apareció. Ese es el que estaba, ¿te acuerdas de la curita que estaba en Miraflores el día del golpe de Estado? Ay, ya. Lorenzo Mendoza, miembro del Consejo Superior de la Unimet, presidente de Empresas Polar, con palabras de clausura del presidente de la Unimet y del Excelsior Gama, Luis Miguel de Gama. ¿Saben ustedes lo que es el Excelsior Gama? Por favor, coño. ¿Tú no has comprado en el Excelsior Gama? ¿Nunca? No te lo puedo creer, negocio. No me lo digas. Por favor. Por favor. Ahí que te venden todo cortadito y no necesitas utilizar cuchillo en tu casa y lo tienes nada más que de adorno. ¿Ah? ¿No lo tienes? Qué horror. Bien. Yo le voy a hacer una propuesta a Planchar, a Enrique Planchar. Y yo me diría, yo diría que al mismo pueblo y al gobierno venezolano, al gobierno revolucionario. Está bien. Vamos a hacer un cineforo en la Plaza Bolívar. Se llevan esta porquería, que se llama chavismo, la peste del siglo XXI, y se la ponemos al pueblo con usted, señor Planchar, al frente y con toda la caterva de estúpidos estos que van a hablar allí en contra de él. O sea, esto repito, es una cuestión racista, sucia. Bueno, ¿por qué no nos llevamos al señor Planchar, rector de la Universidad Simón Bolívar? Al señor Jorge Orellano, Jonas Estrada, José Alberto Olívar y a los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar que quieran asistir. Pero eso sí, con el pueblo allí. Y que el pueblo también entre en ese debate, ¿verdad? Estamos hablando de un cineforo. ¿Verdad, señor Planchar? No es que vamos a debatir en la universidad de racismo y de cómo los chavistas hay que matarlos y quemarlos. De cómo hay que exterminar esa peste del siglo XXI. Sino que ustedes debatan frente al pueblo cuáles son sus sentimientos más íntimos. De cómo ustedes odian a esa... ¿cómo se llama? A esa negritud. A este mono blanco. ¿Verdad? A estos que somos chavistas. ¿Cómo ustedes odian al presidente Nicolás Maduro por tener color extraño? ¿Cómo odian ustedes a Diosdado Cabello? ¿Cómo odian ustedes a todos nuestros dirigentes? Y sobre todo, ¿cómo odian ustedes a ese pueblo que tiene en el corazón a Chávez? Me parece magnífica la idea, ¿verdad? Nos llevamos el documental. Ponemos una pantalla gigante en la Plaza Bolívar. Con todo el pueblo allí. Y usted, señor Planchar, sentadito pues, usted va a debatir. Y a los señores Jorge Orellano, Jonás Estrada y José Alberto Olívar. ¿Qué tal? ¿Ah? No, no. Y que vaya Nicolás Maduro. Y va Diosdado Cabello. Oye, nos sentamos allí y vamos a discutir y a debatir. Porque ustedes están mostrando esa porquería para empezar a montar su camadita de estudiantes para unas próximas. Por cierto, por ahí estuvo hoy el señor Guaidó. En el mercado de Quintacrespo. Para que tú veas para dónde están corriendo, qué están haciendo. ¿Ves? En el mercado de Quintacrespo. Por ahí se iba a presentar. Mi camarada Valentín y la gente de La Piedrita. ¡Pum! Se presentó en... En Quintacrespo. Vamos a ver cuál es. Es que no han entendido todavía. Vuelvo a repetirle. Vuelvo a repetirle. Esa vaina de estar planificando. Golpes de Estado. Y tumbar gobiernos metidos dentro de un barcito, metidos dentro de un estudio, metidos dentro de una universidad. No les va a rentar nada bueno. Se los estoy diciendo en serio. No les va a rentar nada bueno.